...y siete tiros de porterías. Muy claro, ¿no? Sí, cuatro. Y no se fue contundente, ¿no? Eso, como te deja, ¿no? Porque hoy había que sacar quizá una ventaja. Y la otra, lo de Eric Gutiérrez. ¿Cómo está uno de tus capitanes hoy con el gol que hay en el hombre? A ver, lo de Eric lo evaluaremos mañana y a partir de eso veremos. A ver, es muy fácil decirlo, de decir si se da un gol en el delantero o no se lo da. Hay que llegar a la situación de gole. Hay que llegar a esa situación. Hay que tener los momentos, las presiones. Ricardo es un jugador fantástico que hace un trabajo muy grande para el equipo. Hoy tuvo dos situaciones, no las pudimos marcar, pero no pasa nada. Y vuelvo a repetir, no tuvimos diecisiete tiros totales al arco. Seis fueron a porterías, creo que seis fueron a porterías. Así que el equipo tuvo situaciones, el equipo jugó. Y eso me deja muy contento. Buenas noches a todos. Creo que el transcurso del partido fue muy bueno para nosotros. Hemos dominado el rival. El primer tiempo, durante casi cuarenta y cinco minutos, de donde queríamos jugarlo, de la forma en que queríamos jugarlo, tuvimos situaciones para abrir el marcador. Durante el segundo tiempo, los primeros diez minutos, nos costó entrar en el ritmo de vuelta del partido, donde ellos tuvieron un poco más de situación. Cambiaron algunos posicionamientos hasta que nosotros los corregimos. Cuando lo corregimos, el equipo estaba bien, estaba muy comprometido. Y creo que hicimos un gran partido. Hicimos superiores al partido.